Muy buenas amigos y amigas de Vandal, hoy os vengo a hablar de Need for Speed Hop Pursuit Remastered, el arcade de Criterion que vuelve este noviembre, 10 años después de su lanzamiento original. La obra de Criterion vuelve con las esperables mejoras visuales, con todos los contenidos adicionales incluidos y con aquella maravilla adictiva que era el autolog, pero lo más importante es que 10 años después sigue siendo igual de divertido y se siente fequísimo. Para quien no lo conozca, Hop Pursuit es un arcade de conducción muy puro. Aquí hay pruebas que superar en distintos circuitos en los que lucharemos siempre por la medalla de oro. No hay mundos abiertos, no hay coches ocultos que encontrar por el escenario, ni tampoco carteles que romper con acrobacia. Lo importante y casi lo único es la conducción descerebrada para llegar a la meta en los primeros, para huir de la policía y para provocar que el coche de los conductores agresivos salga volando. El modo historia nos pone sobre la mesa dos campañas que podemos jugar en paralelo. Por un lado, la de un participante en carrera callejera y por el otro, la de un policía que debe acabar con esas competiciones. Aquí no hay ni escenas cinematográficas con actores de lujo ni guiones supuestamente emotivos. Se va directo al grano, acción, acción y más acción a 200 kilómetros por hora. Cada una de las campañas van ofreciendo pruebas que al superarlas nos permiten conseguir nuevos vehículos y desbloquear más desafíos. En el caso de los corredores esas pruebas son carreras contra la inteligencia artificial, pruebas contra reloj probando coches de gama alta y carreras donde la policía entra en escena, entre otras actividades. En el caso de la policía también hay pruebas contra reloj, pero las más interesantes son las que nos piden detener a un corredor que va a velocidad de vértigo por la carretera o esas en las que debemos parar una carrera. Poco a poco vamos desbloqueando deportivos, hipercoches y vehículos de lujo, pero también armamento que añade una parte estratégica a las carreras. Algunos de sus instrumentos son el tren para bloquear el coche que tengamos delante, bandas de clavos para inutilizar a esos coches momentáneamente, pedir bloqueos policiales en el caso de jugar como un agente de la ley o un emisor de interferencias que impedirá durante unos segundos que utilicen esa cacharrería contra nosotros. Pero lo importante aquí es la conducción y Hot Pursuit no decepciona. Habrá quienes le pidan un mayor realismo o que las diferencias entre los vehículos sean más notorias, pero se agradece que sea un juego tan accesible. El pedal del freno no hará falta tocarlo casi nunca, derrapar es casi más fácil que en un Mario Kart y el sistema de turbo nos motiva a conducir de manera temeraria. Se recarga al alcanzar la máxima velocidad, pero también al derrapar y al pasar muy cerca del tráfico que nos encontraremos en la carretera. Con este sistema de conducción ágil y violento y las habilidades que comentábamos, lo que no encontramos es un arcade muy pero que muy divertido. Cuando no estamos controlando a un policía buscando el momento justo para chocar contra un corredor y dejar su coche como un acordeón, estamos huyendo de los agentes de la ley mientras adelantamos a nuestros rivales derrapando a 300 km por hora y pensando en qué momento usar el nitro o las habilidades para llegar a la meta en primera posición. Todo esto ya estaba en el original, claro, pero se han añadido novedades para mejorarlo todo. El minim va para la izquierda de la pantalla, imprescindible para prevenir las curvas cerradas y anticipar caminos alternativos, se ha hecho más legible. El lenguaje visual que se utiliza para indicar que hay un atajo se ha homogenizado en todos los circuitos. Las zonas de los caminos de arena y barro por las que se van más rápido ahora también aparecen más claras y no solo se han añadido todos los coches, circuitos y actividades de los DLC, sino que se han entremezclado con las misiones del modo historia. También hay otros cambios menores como retoque a la conducción, nuevos colores para los coches y un amplio abanico de pintura con los que modificarlo, actualización en la interfaz y un renovado modo foto que lo acerca un poquito a los estándares de 2020. Pero lo que es una novedad que realmente recibimos con los autos abiertos es el juego cruzado, tanto para un modo online como para el renovado autolog, un multijugador asíncrono que fue revolucionario en su día y al que le sienta de maravilla este juego cruzado. Autolog está integrado en cada una de las pruebas del juego y nos recuerda hasta cada misión e incluso en el menú principal que un amigo ha terminado un desafío en unos segundos menos que nosotros. Vaya, que a poco que seáis competitivos os picará mucho y ahora funcionará sin importar si vuestro amigo está en PC, PS4, Xbox One o Switch. Eso sí, no hubiera gustado que hubiera guardado cruzado, pero no lo habrá. Por supuesto estamos hablando de una remasterización de un juego de hace 10 años, así que se esperan mejoras gráficas, y las hay. El juego se ve mucho más nítido, los efectos de iluminación han mejorado, el popping que había en el original es aquí inexistente, se han remasterizado todas las escenas cinemáticas que aparecen en las pruebas y otros pequeños detalles. Obviamente, al compararlo con los grandes del género de hoy día como Forza Horizon 4 o Gran Turismo Sport, palidece, sobre todo al fijarnos en la vegetación, en las texturas de las montañas que vemos a lo lejos y otro elemento del escenario. Eso sí, donde da la talla de una manera espectacular es en la sensación de velocidad, que es tan sorprendente como artificial. En cuanto al rendimiento, hay buenas y malas noticias. En PC que la versión que hemos probado se puede poner a resolución hasta 4K, pero en lo relativo al framerate está bloqueado a 60 FPS. En las consolas actuales, incluido Switch en modo televisión, va a 1080p y 30 FPS. En Xbox One X y PS4 Pro funcionará a 4K y 30 FPS o a 1080p y 60 FPS, según como lo queráis. No habrá eso sí versiones de PlayStation 5 ni de Xbox Series XS. Antes de concluir, no podemos dejar de lado la banda sonora, una de las mejores que recordamos en un juego de Electronic Arts y que recoge grupos que le sientan como un guante a la acción vertiginosa de Hot Pursuit, 30 Seconds to Mars, Barreligion, Mia, Wizard y muchísimos otros que son por sí solos un motivo para ponerse a los mandos. Need for Speed Hot Pursuit es algo que ya parece casi extraño, un arcade de velocidad completo pero contenido, que no te agobia con cientos de iconos en un mapa de mundo abierto y con un sistema de protección que no está diseñado para motivarte a dejarte un euro 2 de vez en cuando. Por eso, aunque lo que a remasterización visual se refiere no sea un trabajo muy complejo, le tendremos echado el ojo de cara al lanzamiento el 6 de noviembre en PS4, Xbox One y PC y el 13 de noviembre en Switch. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado un like nos viene más bien que mal y si tenéis alguna duda en la web tenéis un artículo más extenso y nos podéis preguntar en los comentarios. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!